Hola, se presenta la siguiente situación. Una compañía de venta de componentes electrónicos tiene los datos de los beneficios obtenidos en dos países distintos durante los últimos N años. Los datos son pares reales. Se quiere saber cuál país ha obtenido mayor beneficio durante más años. Voy a comenzar a hacer el programa. Primeramente, hay que ver qué es lo que pide. Dice beneficios obtenidos durante los últimos N años. Voy a declarar una variable. Constante del tipo INT, a la cual voy a llamar N. Por ejemplo, los últimos años, pongamos que son 5. Ahora voy a declarar dos variables para los países. O sea, que cada país se le va a ir viendo cuáles beneficios tuvo en cada año. Int país 1 es igual a 0 porque se va a ir acumulando. Le doy un valor inicial en 0. País 2 es igual a 0. Y otra variable, la cual voy a llamar I y la voy a igualar en 1. Y ahorita van a ver por qué. Luego, más variables in beneficio 1, beneficio 2. Pero las voy a igualar a 0 también porque se van a ir incrementando. Es un valor inicial que estoy dando. Ahora vamos a aparecer en pantalla. Captura los... N pares de los beneficios. O sea, de cada país. País 1, país 2. País 1, país 2. Luego, voy a decir aquí... Voy a poner el ciclo igual que diga mientras I sea menor que N. Es decir, I pues comienza en 1, que viene siendo el primer año. Entonces, mientras sea menor que N, es decir, en el momento en el que llegue al último año. Es decir, mientras I no sea el último elemento. Entonces, se va a ejecutar el siguiente código siempre y cuando se cumpla esa condición. Luego, si país 1 es mayor que país 2, beneficio 1, más más. Es decir, vamos a poner las ganancias. Aquí las vamos a capturar. Va a comparar luego aquí. Si país 1, es decir, la ganancia del país 1 es mayor que la del país 2, el beneficio 1, que es para el país 1, se va a incrementar. Y luego, el SIF, país 1 es menor que país 2, beneficio 2, más más. Aquí estoy viendo algo. Estas no se van a incrementar. A veces es, no sé por qué le di país 2 aquí, pero lo que quiero decir, las que se van a incrementar son estos, los beneficios. Estas variables son simplemente para capturar los valores del país 1 y del país 2. Y pues, se recomienda darles valores iniciales a las variables. En este caso, les di valor de 0. Luego, vamos a tener el siguiente par, es decir, después de comparar con if y else if, vamos a volver a capturar el país 1, país 2. Aquí le podemos dar, y puedo ponerle un salto de línea. Luego, una vez esto, pues la i se va a ir incrementando. Es decir, en cada ciclo se va a ir incrementando. Está ahí, recuerden que le di el valor inicial de 1. Después de que compare, voy a volver a capturar un valor, los valores de los países, de cada país, y luego se va a incrementar. Nuevamente, el ciclo va a comparar, voy a capturar, y se va a incrementar un valor más. Hasta que, mientras sea menor que n, se va a estar ejecutando este ciclo. Luego, ya fuera del while, voy a poner un if que diga if beneficio 1, es decir, es el beneficio del país 1, es igual que el beneficio del país 2. Entonces, me va a aparecer el siguiente mensaje, que va a decir, los dos países han obtenido el mismo número de peces mayor beneficio. ¿Saben qué? Esto lo voy a hacer así. Mayor beneficio. Y si no es así, si no son iguales, y si beneficio 1 es mayor que beneficio 2, entonces quiero que me aparezca en pantalla. El primer país ha obtenido mayor beneficio más veces. Es decir, que voy a estar poniendo en cada año, es decir, cada año va a ser la i que se va incrementando. El beneficio del país 1, el beneficio del país 2. Por ejemplo, voy a ir con valores pequeños, mil, mil pesos, o mil millones de pesos, no sé. Entonces, el primer año, y supongamos que el país 2 tiene 500, luego el país, en el segundo año, que se va a ir incrementando, el segundo año pongo el valor del país 1, y por ejemplo, en el primer año, el país 1 le ganó al país 2. Y así, pues, segundo año, pues el país 2 le va a ganar al país 1, no sé, dependiendo de los valores que se capturan. Luego, pues ya, una vez esto, ya compilo. A ver, aquí me está marcando, error, y beneficio 1, exacto, beneficio 2, else if beneficio 1 es mayor que beneficio 2, no sé, dice aquí. A ver, creo que lo voy a poner aquí, le voy a quitar este else. Captura los 5 pares, a ver, aquí se pone 5 junto, no me gustó como quedó, aquí le voy a dar espacio. Me parece 5 porque concatené el valor de N y N vale 5. Ustedes ya le quieren cambiar a 10 o a 20 años, no sé. Captura los 5 pares de los beneficios de cada país. Más que aquí. Captura los 5 pares, voy a poner el país, le voy a dar valor de chicos, país 1 y país 2. Pero saben que se van a juntar, mejor voy a hacer una cosa. Voy a hacer lo siguiente, captura los beneficios de cada país. Y aquí, año 1, voy a poner así, ya sé. Aquí voy a poner año 1. O año, porque no agarra la N, año 1. Año 1. Va a aparecer año 1 y luego capturo. Y luego aquí, como aquí se volverá a capturar, recuerden, entonces voy a poner año y voy a concatenar el valor de DI, que se va a ir incrementando. Y aquí, le voy a dar un salto de línea. Año 1, 500 y 1000 el país 2. Año 1. Pero aquí, lo mejor aquí voy a declarar una variable. Static in J es igual a, la voy a, va a comenzar en 2. Esta ya estaba ahí. Va a comenzar en 2 y aquí le voy a concatenar el valor de J. Año 1, 1500 el país 2. Año 2, 800 el país 1, 300 el país 2. Año 3, 1200 el país 1, 900 el país 2. Año 4, 500 y 500. Año 5, 1300 y 1500. Beneficio. El primer país ha obtenido mayor beneficio más veces. Veamos, primer año el país 1 ganó. Segundo año el país 2 ganó. Tercer año, perdón, el país 1 ganó. Segundo año, tercer año también. Cuarto año iguales. Y quinto año ganó el segundo país. Quiere decir que el que ganó más veces beneficios fue el país 1. Y ahora vamos a hacer que los dos estén iguales. Mil, 1200. Mil, 200, mil. Mil, 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 mil. Los dos países han obtenido el mismo número de mayor beneficio. Y pues este es todo el programa. Mil, 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 mil